¿Qué es el motor de embarcaciones deportivas? Señor usuario de embarcaciones deportivas, motos de agua o jet ski, recuerde que para conducir las mismas debe estar debidamente habilitado por la prefectura. Las habilitaciones tienen una validez de 5 años y pueden ser de piloto de yate, patrón de yate, conductor náutico, grumete o timonel de yate. Estos casos pueden ser de vela o motor. Tienen ciertas limitaciones referidas a embarcación y a zona por la cual se navega. Algunos requisitos para la obtención de las mismas son ser mayor de 18 años de edad, presentar la documentación correspondiente, fotocarnet, constancia de haber aprobado el examen respectivo y certificado médico en el cual conste la aptitud para navegar. Recuerde, por favor, respetar las zonas de privilegio para la práctica de deportes náuticos establecido por la prefectura de zona delta y asimismo respetar las limitaciones que para cada habilitación prescribe la prefectura. Muchas gracias.